Estación La Plata Número 7 Muy linda la estación Hermoso el techo Voy a ver si hago también un video del tren universitario Que para del otro lado O sea, a mi derecha Acá está el cartel La Plata Bueno Acá está el plano de red Pero arranca De Plaza Constitución Después Santillán y Costequi Estación de combinación Sarandí Domínico Huilde Don Bosco Bernal Quilmes Espeleta Bracategui Plátanos Hapson Pereira Villa Elisa Citibel Gonet Angelet Tolosa Y La Plata Anden 7 Bueno, esta es la estación La Plata De afuera Una belleza Por acá Por acá pasa el tren Universitario Como dije Voy a ver si hago un video Del mismo Y si no En otra oportunidad Esta es la Diagonada 80 Y la avenida 1 La Plata Muy linda la arquitectura La belleza Monumento a Dardo Rocha Ferrocarril General Rocha Al fundador Doctor Dardo Rocha En el centenario De la fundación De la ciudad de La Plata 19 de noviembre De 1932 La Plata Ni a Roca Esta es la avenida 1 Acá se puede apreciar mejor La fachada Y la estación Otra toma La fachada Sobre avenida 1 De 80 La fachada La estación De la planta De la planta Ya sería Avenida 1 De 80 Muy grande Y hermosa La arquitectura De la estación Muy linda La arquitectura Así que bueno Saludos a todos Que tengan un excelente día